Yo le voy a pedir al negrito que me toque una gaita con ganas Que le ponga sabor en el ritmo que dure hasta por la mañana Si no cumple con mi petición y no accede a lo que yo le pido Yo le doy otro palo de ron, tampoco le doy del hervido Sabroso está el gaitón, que está sonando ya Disfrútalo, gózalo con ganas, pásame esa botella de ron Porque su son, suena caliente, contagioso se ha puesto el ambiente Viva nuestro parrandón, sabroso está el gaitón, que está sonando ya Disfrútalo, gózalo con ganas, pásame esa botella de ron Porque su son, suena caliente, contagioso se ha puesto el ambiente Viva nuestro parrandón, pásame esa botella de ron Aunque la cosa se ha puesto sabrosa, prosigamos con el parrandón La gaita se siente y se goza, acabemos con el garrapón Dale un palo a todos los gaiteros, que aguardiente sobra por montón Y pienso, gaitar a este enero Sabroso está el gaitón, que está sonando ya Disfrútalo, gózalo con ganas, pásame esa botella de ron Porque su son, suena caliente, contagioso se ha puesto el ambiente Viva nuestro parrandón, sabroso está el gaitón, que está sonando ya Disfrútalo, gózalo con ganas, pásame esa botella de ron Porque su son, suena caliente, contagioso se ha puesto el ambiente Viva nuestro parrandón Ahí está negra, si baila con ganas, ella tiene mucha sabrosura Zapateando una gaita azuleana, la adorna con mucha figura Esta gaita ya empezó a sonar, ven mi negra y baila con soltura Que yo siento el cuerpo aborotar, de ver contornear tu cintura Sabroso está el gaitón, que está sonando ya Disfrútalo, gózalo con ganas, pásame esa botella de ron Porque su son, suena caliente, contagioso se ha puesto el ambiente Viva nuestro parrandón Sabroso está el gaitón, que está sonando ya Disfrútalo, gózalo con ganas, pásame esa botella de ron Porque su son, suena caliente, contagioso se ha puesto el ambiente Viva nuestro parrandón Cuando llega el negrito cantando, nos contagia toda su alegría Nos anima a seguir parrandiando Gaiteamos hasta el otro día, es que tiene mucha animación Y cantando se pone sabroso, cuando el negro está en el parrandón Yo siento la gaita y la gozo Sabroso está el gaitón, que está sonando ya Disfrútalo, gózalo con ganas, pásame esa botella de ron Porque su son, suena caliente, contagioso se ha puesto el ambiente Viva nuestro parrandón Sabroso está el gaitón, que está sonando ya Disfrútalo, gózalo con ganas, pásame esa botella de ron Porque su son, suena caliente, contagioso se ha puesto el ambiente Viva nuestro parrandón